A inicios de agosto de este año, directivos de Airbnb estuvieron en Saltillo para firmar un convenio con la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila y con hoteleros del Estado, comprometiéndose a que, por medio de la aplicación, se les rebajara el 3% de impuestos a los renteros para pagar el impuesto sobre hospedaje al Estado. Y dado que este tipo de impuesto debe entregarse a las finanzas de Coahuila de manera trimestral, ya es inminente la recepción del primer pago, según dio a conocer a Azucena Ramos Ramos, titular de Turismo en el Estado, lo cual representa una buena noticia en el cierre del actual sexenio. Están ya muy próximos a que empiecen a cobrar, empecemos a cobrar el impuesto sobre hospedaje, esperemos que esto suceda ya en el mes de noviembre. Y bueno, pues está prácticamente ya todo hecho, el proceso ya casi terminado para que esto empiece ya a suceder. ¿Por qué noviembre? Ah, bueno, pues es que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo desde la Secretaría de Finanzas, desde la Consejería Jurídica, lo que tocaba por parte de Turismo, bueno, pues ya lo hicimos, y también los directivos de Airbnb. Prácticamente ya está terminado, es cuestión de tiempo y de unos días para que esto pueda suceder. Informó la secretaria que el impuesto corresponde a las 2.300 habitaciones que Airbnb tiene registradas en su aplicación en el Estado, lo cual generará anualmente a Coahuila entre 8 y 10 millones de pesos, los cuales se sumarán a los 50 millones que ya se pagan anualmente por parte del gremio hotelero. Tal cantidad se quedará totalmente en Coahuila para invertirlo en el Estado. Esto va directamente al impuesto sobre hospedaje, como lo pagan los otros hoteleros, que es el 3%, igual para todos, el 1.5% va para el Estado y el otro 1.5% va para OCBC. Entonces, esto es lo que se hace ya se sede. ¿Pero lo usará la Secretaría de Turismo? Es que no lo usa de manera directa la Secretaría de Turismo. Habrá que hacer proyectos porque este impuesto sobre hospedaje se puede utilizar en infraestructura turística y en otros temas que no precisamente tienen que ver directamente con la Secretaría de Turismo y que al final de cuentas tiene que operar otra secretaría para poder aplicarlo. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.